Se dijo que la madre de la adolescente o menor, como le dicen cariñosamente en República Dominicana, esta señora tiene 28 años. Eso es mentira. Primero, cuando vimos la fílmica o fotos de ella en el tribunal, sus facciones nos revelaban al vuelo de que esa señora no podía tener 28 años. Ese dato es totalmente falso. Tiene alrededor de 34 años. Se había dicho que ella trabajaba en un banco local. Ella, sí, eso hasta cierto punto es veraz, pero no trabajaba como cajera. Trabajaba en servicio al cliente de ese banco, del cual supimos que fue cancelada. Esta decisión pudiera someterse a debate en el sentido de que a ella ningún juez o tribunal la ha declarado culpable. Ella goza de presunción de inocencia. Incluso el propio Wander Franco goza de presunción de inocencia. No en vano, las grandes ligas están haciendo su investigación. También se dijo que una muchacha que aparece en un video diciendo que su hija está, y disculpen el término, dando estilla con el pelotero, era la madre. Esa muchacha no es la madre en cuestión. Nos queda claro que tiene que ser alguien que está buscando su respectivo vitrineo, como se dice, que estaría buscando hacerse viral a la mala, cosa que logró. Pero ni tiene 28, tiene 34. No era cajera, trabajaba en servicio al cliente, y ella no grabó video alguno. Ahora bien, lo que sí es cierto, o al menos se constata en el expediente, es que ella también fue a poner una querella. Lo hizo después de que el tema comenzase a trascender, cuando en vano la adolescente le pidió al medio donde envió la denuncia inicial que ya dejara eso así, que eso se había arreglado. Los 2.1 millón de pesos que el tío le quitó al adolescente, uno puede sospechar que salieron de ahí, de ese repentino echar hacia atrás en su denuncia. Pero, de todas formas, alguien en el medio tiró el asunto para adelante, y luego la madre queriendo evadir o tapar las cosas, pues va y pone ella también su querella contra Wander Franco. Recientemente lo hizo el padre, quien también se creyó contra Wander Franco, y es inevitable que uno piense que él también, como se dice en buen dominicano, esté buscando que se le tome en cuenta en la repartición del pastel. Lo otro es que si ella tiene 34 años, se cae también la mentira de que ella tuvo la adolescente en cuestión a los 13 o 14 años de edad. Mitos, mitos y verdades en torno a este caso. Y yo, en un comentario anterior, fijé mi posición. Y dije, caramba, luego de ver el cuadro en cuestión, no estoy de acuerdo con ninguna medida que le malogre la carrera a ese muchacho. Pero también hay otro problema, y es que las grandes ligas están llevando una investigación paralela, y sobre esa investigación Wander Franco no tiene la más mínima injerencia. Bien pudiera ser que esa investigación arroje resultados favorables a él, pero ¿qué pasa cuando en República Dominicana el sistema de justicia pues toma decisiones que terminan, entre otras cosas, impidiendo que él salga del país? O lo segundo, dándole prisión preventiva. En fin, porque el juicio como tal se va a tomar un tiempo. Ese juicio no se va a decidir en un mes, en dos. Quizás de repente le dé tiempo o le daría tiempo a jugar una temporada, de repente. Y habría que ver la condición mental en la que queda ese muchacho ante la posibilidad de perder 200 millones de dólares. Si usted escuchó bien, 200 millones de dólares que están a punto de perderse por este muchacho supuestamente no controlar sus bajos instintos, no controlar sus pasiones más primarias. Hay unos videos ahí de TikTok que andan de la supuesta menor, uno no sabe ya qué creer. Después sale alguien por ahí diciendo, esa no es ella, esa soy yo, yo no soy esa muchacha, retiren eso. Pero lo que se ve en el video, bueno, una muchacha voluptuosa, pero aún así uno en sangre fría se dice, wow, 200 millones de dólares, pero que es irracional, porque incluso él podía, y aquí le doy la razón a quienes llevan a cabo este razonamiento. Un pelotero de 22 años no es para nada desagradable a la vista, puede perfectamente aspirar y para colmo ya está casado, está casado, para colmo de bienes. Pero si fuese a cometer el típico error de lo extramarital, pues caramba, tienes de dónde escoger. Tenías que enfocarte en lo que puede representar tu perdición. Y no quiero aquí sonar moralista, pero, o no obstante, más bien, es criticable. En tu condición, tú tenías un pool a escoger ahí que, porque, vamos a ver, que tiene la adolescente en esos términos que no te pueda suplir en ese mismo ámbito una fémina de 18 en adelante. Aquí hay como una especie de predisposición a lo que en el argot popular se conocía en mis tiempos como, fulano quiere desgraciarse sí o sí. Yo no sé si usted recuerda esa frase. Fulano se quiere desgraciar. Bueno, pues, da la impresión de que ese era el mindset, el cartucho mental que tenía este muchacho Wander Franco. Señores, aún quedan más cosas por salir. Está pendiente el resultado de la investigación de Major League Baseball. Se cae lo que planteó Cándido Simón porque él está casado y tiene dos hijos. Incluso en el reportaje que hizo el periódico de Tampa se dice que él había comprado una casa de 1.5 millones de dólares. Una casa con sus respectivos flujos que estaban en remodelación y todo eso. Farmacia Medical GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medical GBC. La de nosotros, los dominicanos. Y caramba, como uno no es envidioso, como se dice, a uno le da pena que ese muchacho no pueda disfrutar su casa. Usted dice, wow, 250 millones. Sí, pero no lo vea desde el punto de vista del millonario. Véalo desde el punto de vista de la persona que lo único que tiene en la vida para garantizar su existencia más allá de lo digno, ociosa, lujosa, es su don de manejo de la fuerza física que se traduce en el ambiente del béisbol siendo el pelotero. Si se toma una decisión y yo no sé si el Ministerio Público lo ha sopesado, si se toma una decisión que afecte frontalmente su carrera, se está condenando a ese muchacho a que el resto de su existencia no tenga como ser útil para sí, para su familia y para la sociedad. Ese muchacho lo único que sabe hacer es batear una pelota y la posición que le toca en el terreno de juego. Eso es lo que sabe hacer. Si usted lo saca de circulación en ese ámbito, lo está condenando a ser un inútil el resto de su vida. Y usted dirá, ah, pero piénsas en él y no en la muchacha. Bueno, es que es la muchacha y esto yo sé que mucha gente no lo va a asimilar, a tolerar, pero es que la muchacha ya tenía una vida íntima activa. No podemos hablar de Wander Franco como el victimario que viene a deshacer ese ámbito de inocencia que uno asume tiene que tener una fémina a esa edad. Ella en su propio testimonio relata, revela que ya tenía parejas antes T. O sea, no es el terreno, él no viene a invadir un terreno, un terreno virgen, no. O sea, ya sí es adolescente y sí, él lo hizo mal. Claro que sí. Ahora, se tiene que tomar en consideración el contexto en el cual él operó mal. esa es mi postura. No podemos tomar una decisión unilateral sin sopesar lo otro. Ah, y a eso agreguele el elemento instigador de la madre. De la madre que sacó ventaja de esta situación. Eso no se puede solapar. Eso también en cuenta. Los jueces en este caso no la llevan fácil. No la llevan fácil. Y no, yo no estoy de acuerdo con que en un contexto así me lo van a vender como un victimario al muchacho si fuese una esto es un poquito difícil voy a decir una adolescente de perfil de su casa una madre trabajadora recelosa que se ve que el susodicho vino a quebrantar ese ambiente familiar doméstico y armonioso. Ahí yo digo no, 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 no. Partanlo. Pero ese no fue el caso. Ese no fue el caso. Aquí tenemos indudablemente dos víctimas así como suena la adolescente y Wander Franco ambos víctimas de una persona una madre que utilizó su sabiduría de vida para sacar provecho unidireccional. Los números están ahí en las transacciones bancarias que revela el ministerio público que dice no yo eh dice el ministerio público que esa señora recibió. capitalizando rentabilizando esa situación. Gracias por llegar a la parte final de este capítulo. Si te agradó el comentario suscríbete comenta y sobre todo comparte en tus redes sociales. En pie para el próximo. Mi nombre es Juana Bautista Costa tengo 63 años y soy de Bonau. Llegué aquí en el 80 a esta casa tengo cuatro hijos yo me levanto a las seis media de la mañana tengo dos nietos que están en la escuela le preparo su desayuno ahí me pongo a preparar el almuerzo lo que hacer de la casa bueno a mí siempre me ha gustado tener un negocito el sustento de mi casa es por lo que mi esposo trabaja a pesar de que tuvo un accidente que fue para quedarse en la casa pero a él no le gusta quedarse en la casa y quiere seguir hacia adelante. Yo me enteré de eso pues lo anuncio y ahí nosotros dijimos vamos a jugar eso nadie sabe si Dios no ayuda todos los días yo juego yo juego la gaja 4 yo casualmente estaba limpiando aquí yo le dije a él Antonio Antonio me saqué el millón y él no lo cree estaba como en shock y me pongo a buscar le digo ay Dios mío yo no salgo el ticket por ningún lado aparecía el ticket si la nieta me llama mamá mamá apareció el ticket y digo bendito sea Dios lo que pienso es arreglar mi habitación porque ahí uno me da muy grande remodelar mi baño que eso es mi sueño para yo vivir un poco tranquila aquí y ver si puedo poner mi negocito de nuevo yo voy a seguir aportando a la gaja 4 ay Dios porque el otro don premia a la gente ahora mismo yo me siento feliz y le doy gracias a Dios y al otro don yo le solto a la comunidad de aquí de la delicia que jueguen el agaja 4 que eso es una realidad yo me gané un millón gratis con el agaja 4 del otedón tu primer carro es posible con Central Electronic RD los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos desastre del consumo en combustible fósil y lleva oigan esto que voy a decir un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales Central Electronic RD tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga y para las empresas tenemos camiones tenemos vehículos tipo deliveries camionetas en fin para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga Central Electronic RD teléfonos en pantalla para más información si vas de parte de impolíticamente correcto tienes un descuento de 500 dólares en cada compra Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere esa asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-361 y otra exhortación muy importante que quiero hacerte si tienes como meta de principio de año pues montarte en tu primer carro o cambiar hacer un switch bueno pues mira te hablo de Centro Electronic RD marca líder en República Dominicana en la importación de vehículos eléctricos ya sea a nivel individual o para empresas con vehículos medios hasta camiones y también el Avantier que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo y si vas referido por impolíticamente correcto pues tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo a nivel empresarial puedes aprovechar esta oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares en el 829-741-361 te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con Centro Electronic RD acá en el país en el país